¿Qué es la historia de los hechos históricos que antecedieron al 24 de abril de 1967? Es fácil, sin embargo, explicar el evento desde el mismo 24 en adelante resulta un poco difícil porque, y lo decíamos ayer justamente, que el 24 de abril el derracamiento de Juan Bosch provocó inmediatamente la instalación de un triunvirato. Pero paralelamente se inició un movimiento para reponer la constitucionalidad y el gobierno de Bosch. Cuando ocurre el 24 de abril el evento hubo una división de criterios porque las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo totalmente en el derrocamiento del triunvirato, pero no se pusieron de acuerdo en cuanto a los fines. Un sector dice, no, nosotros tenemos que luchar por el retorno a la constitucionalidad con Bosch y otro, nosotros retornamos a la constitucionalidad con elecciones. Se llevaron a cabo unas conversaciones rápidamente en que los constitucionalistas, con el retorno a la constitución del 63 con Bosch, se instalaron en lo que hoy o aquella vez se conocía como Ciudad Nueva y el otro sector se quedó en San Isidro al mando de un grupo de militares entre los que culminó hasta con la formación de una junta cívico-militar, de una junta militar que encabezó Pedro Bartolomé Benoist. Los militares que estaban, que fueron constitucionalistas, estaban dentro del perímetro de Ciudad Nueva, pertenecían a las tres diferentes ramas, incluyendo policías también, y esos son los que son conocidos como militares constitucionalistas, no combatientes todos, los que eran militares el día 24 de abril, que se sumaron al movimiento constitucionalista. Esa es una organización que cada año, ya tienen 52 años, cada año uno los ve que celebran, conmemoran, recuerdan, piden al Estado un reconocimiento de sus trabajos, algunos presidentes, inclusive, extrañamente, los dos gobiernos que, de los dos partidos que Bosch fundó, mucha gente entiende que no le han respondido debidamente a estos combatientes, pero siempre Andrés Fortunato, acompañado de un grupo de constitucionalistas, que creo que lo único que han conseguido es que pasen los años, que les restauren sus rangos y que los pensionen con el rango superior al que tenían el día de 24 de abril. Por si acaso he estado equivocado, que posiblemente lo estoy, vamos a dejar que Andrés Fortunato y un grupo de compañeros de la Fundación de Militares Constitucionalistas nos cuenten en qué punto estamos hoy, en qué situación están los sobrevivientes, porque ya ustedes se pueden hablar de sobrevivientes, sobrevivientes, ya usted es un muchachito al lado de ellos. Bueno, Mora tiene 84 años. Bueno, eso no es nada. Adelante, ¿cuál es la situación? Bien, gracias, Julito, por permitirnos hacer contacto con esa audiencia, teleaudiencia cautiva que ustedes tienen de tantos años. Mira, la situación actual de los militares constitucionalistas es que en el comunicado 48-17 que emitiera el Tribunal Constitucional en su portada, el pasado martes 22, aparece una inadmisibilidad de recursos directos de inconstitucionalidad que sometimos ante el Tribunal Constitucional. Con una sentencia que solamente tiene su dispositivo, cuyo cuerpo no conocemos cuáles son los fundamentos que ellos van a expresar, pero que a todas luces... ¿Qué ustedes solicitaron? Nosotros solicitamos dos cosas. Que se nos reconocieran los rangos que hubiésemos tenido a la edad de retiro, de haberse cumplido con los mandatos del Acta de Reconciliación Dominicano, su artículo 8, y con la Ley 21, del 27 de septiembre de 1965. La primera fue firmada por Camaño y la Comisión Acto de la OEA, y la última, la ley... Pero ya se había hablado de que todo comandante, todo militar constitucionalista, al cabo de los años, debieron salir con rango de coronel todito. Por lo menos, pero eso conformaría... No general, coronel, que es el otro político. Correcto. Entonces, nosotros sometimos un recurso directo de inconstitucionalidad para los decretos, dos omisiones que tienen los decretos 236-10 y 237-10, dos omisiones. Resulta que la Constitución de la República establece, en el numeral 1 del artículo 185, establece que el Tribunal Constitucional es competente para recibir ese tipo de recursos directos de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas. Nosotros lo sometimos por el decreto, por las omisiones de los dos decretos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha exonerado los decretos de que ellos no pueden pronunciarse con los decretos en violación a la Constitución de la República. Y cuando nosotros vemos lo que ellos plantean, ellos dicen que, en el caso nuestro, el Tribunal Constitucional dice que conforme a lo establecido por la solicitud nuestra, ellos no lo pueden hacer, porque, por tratarse de un acto estatal de carácter normativo y alcance general, sino de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que ellos no quieren tocar las decisiones de un presidente en violación a la Constitución de la República y también al artículo 36 de la ley 137-11, que establece muy claro el artículo 36, porque lo penoso de esto es que el Tribunal Constitucional está violando la Constitución y las leyes al declararlo inadmisible. Porque el artículo 36 dice que la acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrijan por acción o omisión alguna norma sustantiva. Y el decreto, los decretos 236-10 y 237-10, por omisión, no nos atribuyeron la calidad, los atributos y calidad que teníamos que tener a la hora de emitir esos decretos. Entonces nosotros fundamentamos muy bien el recurso. El Tribunal Constitucional, de acuerdo a informaciones que tenemos, no tenía otra alternativa que no fuera concedernos la solicitud que habíamos dado. Pero entonces ahí se van a encontrar con el caso de que muchas sentencias del Tribunal Constitucional no se han ejecutado, se han desconocido. Y que ellos entendían que si pronunciaban esa sentencia, la Fuerza Armada no iba a ejecutar ese mandato del Tribunal Constitucional. Además, los recursos que tenían que devolvernos y que tienen que devolvernos, porque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, del momento que se emitieron esos decretos, establece en su artículo 41 que cuando son reintegrados miembros de las Fuerzas Armadas, hay que reconocerle el tiempo y devolverle esos haberes fáciles. Yo creo que estamos bregando con lo superficial. Fortunato, en el momento en que se firma el pacto entre las partes en conflicto, ¿cuántos militares activos lucharon por la constitucionalidad y se convirtieron en héroes que lucharon contra una intervención extranjera? Militares que cumplieron con su deber. ¿Cuántos eran en aquel momento? Bueno, unos 700 militares. Ok, ¿habían 700 militares ahí adentro? Allá abajo. ¿Tú estás seguro? Sí, porque en el mismo libro de Hanley Herman, El eslabón perdido, se registra esa cantidad. Ok, hoy día, ¿cuántos hay vivos? Vivos hay más de 500. Entonces, ¿esas disposiciones tendrían vigencia con los 700 que serían sus familiares? Sus familiares, sus herederos, correcto. ¿O solamente los sobrevivientes? No todos, porque las viudas heredan, y en el caso de un precedente histórico que hay, jurídico, que fue el de España, del 1978, los saberes pasivos se lo entregaron. No podemos someter una ley de excepción que regularice esa situación porque es una sola cosa que necesitamos porque aquí lo que hubo fue una sola intervención. Se pueden hacer tres cosas. ¿Qué? Una ley supletoria a la ley 137-01 del 9 de agosto del 2001. Una ley, un decreto del presidente, como hizo Leonel Fernández, o una sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros hemos experimentado las tres vías. Pero es que la sentencia se complica mucho. Sin embargo, ¿un presidente o un Congreso pueden resolver eso con un documento? El Congreso lo rechazó en el 2015. Sometimos un anteproyecto el 9 de abril del 2015. ¿Y qué alegaron? Que eso era potestativo del presidente o que debía pronunciarse una sentencia. Nosotros entonces, porque hubo una muy buena acogida por el Senado cuando sometimos el anteproyecto. Si tú fueras el que tomaras la decisión, no el que demanda la decisión, a esos 700 militares, ¿en qué condición tú los pondrías? Si a mí me tocara tomar la decisión, lo que me ha tocado ha sido la defensa y la lucha permanente. Si me tocara, yo ascendiera a todos los militares constitucionalistas. Vivos y muertos. Vivos y muertos. ¿A qué rango? A un rango de coronel mínimo, porque el rango de general, generalmente político. No, no, de a coronel. ¿Y entonces lo pensionaría? Lo pensionaría devolviéndole todos los recursos que se le dejaron de pagar. Que se dejaron de percibir. Y ya hay un decreto que ha marcado la pauta, que es el decreto 155.2. Entonces habría que pagarle esos 752 años de salario. Bueno, habría que pagarle primero 35, que es el máximo para el retiro en ese caso, más los 12, los años que han transcurrido después de los 35, que debieron de haber estado pensionados. Pero todo eso no pasa de 3 o 4 mil millones de pesos, Julito. Y aquí 3 o 4 mil millones de pesos, lo tiene cualquier funcionario de aquellos que se han aprovechado de los 52 años de estabilidad política que dio la revolución de abril de 1965. Entonces los militares del 65 deben de ser atendidos por el Estado Dominicano, llámese Poder Ejecutivo Legislativo o Judicial. ¿Por qué razón? Porque aquí hay que establecer el mito del deber cumplido. El militar de hoy y el policía de hoy ha perdido de alguna manera el sentido de la jerarquía. ¿Cuándo comenzó el gobierno a reconocer la pensión? La pensión se comenzó a reconocer por primera vez. ¿Y en el 2010? No. En la ley 137-01, cuando estaba Hipólito Mejía, el 14 de mayo, se pagaron los primeros cheques en un ambiente lúgubre del Salón Independencia donde ninguna autoridad asistió, había lluvia, y los cheques eran con el sueldo que tenían en el 1965, no se reconocían rango. Luego, en el 22 de abril del 2010, el presidente Leónel Fernández emitió dos decretos. No, pero ese cheque que le entregó el gobierno de Hipólito, ¿siguieron pagándole o nada más fue un solo pago? No, siguieron pagando mes tras mes. Y a partir... ¿Con el rango que ellos tenían? Con el rango que tenían en el 65. Entonces, Leónel Fernández aumentó un poco más, y se le aumentó de rango, no al que debieron haber tenido, y se le comenzó a pagar regularmente hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué ocurre? Los militares constitucionalistas, con todo lo que ha pasado en esos 52 años, la mayoría está muy enfermo, y el dinerito que ganan de la pensión no le alcanza ni para comprar la mitad de la medicina, porque todos tenemos o azúcar... ¿Y tienen Senasa? Bueno, algunos se han ido incorporando muy lento al plan Senasa, muy pocos, porque nos dijeron que íbamos a entrar después que entraran todos los militares activos. Entonces, un ejemplo que tenemos fue que hace unos tres meses se murió Germán... Pedro Germán Ureña, que era el representante de los hombres Rana, el hombre que era asistente del coronel Camaño, y ese señor tuvo que vender su vehículo para comprar la medicina últimamente, porque duró 10 meses interno, y no acudió solamente un funcionario, fue una vez, con unos recursos mínimos, pero se le agradece su intención, que fue Euclides Gutiérrez Félix. El Estado Dominicano debería de asumir, frente a los militares constitucionalistas, una posición ejemplarizadora para los militares de hoy, para que los militares de hoy, los de siempre, entiendan, que defender la patria no debe ser objeto de castigo, sino debe ser objeto de reconocimiento. Esa es una de las finalidades que tiene la Fundación, porque la Revolución de Abril es la única revolución del mundo que ha sido porque se reestablezca una Constitución de la República, no solamente en América. Hubo una en Irán, pero era para que se pusiera una Constitución, otra en la segunda fase de la Revolución Mexicana, para que se pudiera realmente hacer una Constitución, otra en Brasil en el 1932, y la nuestra, que es para que se cumpliera el mandato de la voluntad popular expresada, el 20 de diciembre del año 1962. Además, la Revolución Constitucionalista la hemos querido rescatar, porque la República Dominicana, para poder salir de la situación que ha venido confrontando después del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, es necesario que se acoja la Constitución y las leyes en todo su gestamento, y no se está haciendo. Esta ha sido la única revolución de la República Dominicana que no se dio entre grupos de intereses, sino entre quienes querían que se respetara la ley y los que la habían violado. Es un ejemplo cívico que el país debe desconocer. Por eso nos ven vestidos de negro siempre, por eso nos ven el altar de la patria, para influir en la sociedad dominicana, a los fines de que realmente este país, no ocurra lo que ocurrió ayer que vi en la televisión, en una entrevista que se dio, que se le preguntaban a estudiantes universitarios quién había escrito el himno nacional, y no sabían. Pero tú le preguntabas, Ibaqueró, Moza de la Parra, ¿qué había hecho? Dime uno que haya escrito. Y dice uno, llegaron los monstruos, men. Entonces, son cosas que nos dan pena cuando la juventud dominicana se ha desapoderado del sentido patriótico que debe tener en todos los estamentos de su vida. Eso no preocupa. De los militares nos llaman y nos preguntan que si alguno de los 700, al cierre de la... Tú recuerdas que hubo una reintegración, pero comenzaron por sacar los líderes del país, se fue Camaño. En enero, en enero de 66. Pero la pregunta es la siguiente, ¿ninguno fue reintegrado? Mira, en negociaciones que todavía no se conocen públicamente, fue reintegrado el capitán de la revolución que luego fue teniente coronel, Héctor Lachapel, y fue reintegrado también Monte Arach. Pero esto fue... No, no, yo me refiero a estos soldados. A los soldados... A los 700. De los 700, ellos formaron parte de eso. Algunos se quedaron dentro de las Fuerzas Armadas. A eso es lo que quería hablar. Como el caso de Jeje Arismendi, que se mantuvieron de manera muy discreta, de Núñez Noguera. Algunos, que si lo dejaban libre, podían convertirse en líderes del grupo que tenía que desmovilizarse. Sí, hombre. Entonces, como una estrategia, dejaron algunos, pero muy pocos. Porque el presidente Antonio Guzmán, cuando nosotros lo visitamos en abril del 1979, que nos tocó ir en esa comisión, él dijo, cuando le planteamos el problema, que él no podía reintegrarnos, porque eso desestabilizaría su gobierno, como hablaba él con la L. Y otra cosa, algunos tuvieron el matún. Sí. De los 700. Claro, porque la mayoría, todo lo que eran gualdespaldas... Acuérdate que había constitucionalistas no militares. Sí, pero había constitucionalistas. Por ejemplo, ahí estuvo Germán Ureña, que murió al lado de Camaño, combatiendo en una ventana. Ahí estuvo Juan Lora Fernández, que murió en la misma batalla. Ahí estuvo el sargento Peña. Ahí estuvo Viladín Pujols, que es de los principales dirigentes de nuestra fundación. Ahí estuvo... Estuvieron compañeros que eran rasos, muchos ranas, y muchos de diferentes rangos. Los quienes defendieron al matún, básicamente, fueron los militares constitucionalistas, que al llevar Monte Arache, armas largas, porque Camaño dio la orden de que fueran con armas cortas. Camaño no quiso oír al presidente García Godoy, que le dijo que no fuera, en más de tres ocasiones. Pero Camaño era un hombre muy valiente, había comprometido su palabra con ir a la misa de Fernández Domínguez, y entonces fue, y fue un gran contingente. Bien. Fortunato, para terminar, nosotros queremos que tú des los nombres de ellos, y haga tu mensaje final o tu petición final. Adelante. Bueno, primeramente, cada uno va a dar su nombre y su rango. Rápidamente. Severiano Leocadio. Repítelo. Severiano Leocadio. Él estuvo en... Él no tiene micrófono, repite tú el nombre. Severiano Leocadio Castillo. Ya. Él fue del grupo de Peña Taveras. Ya. Fue la persona que llamó a Peña Gómez para que Peña Gómez albaras con Mario Peña Taveras. Bien. ¿Qué rango tenía él? Él era cabo. Cabo. Cabo del Ejército. Del Ejército Nacional. Paíno Espinosa Meléndez. Paíno Espinosa Meléndez. ¿Qué rango tenía? Policía Nacional. Razo. Razo. Pollo Mora. Teniente del Navío de la Armada de la República Dominicana. ¿Cuál es el nombre de él? Domingo Pollo Mora. Domingo Pollo Mora. Domingo Pollo Mora. Mi nombre es Laurence Martínez Escarfuggeri y actualmente soy teniente de corbeta de la Armada Dominicana. ¿Lorens qué? Escarfuggeri. ¿Lorens Escafuggeri? Laurence Martínez Escarfuggeri. Bien. Actualmente teniente de corbeta de la Armada. Teniente de corbeta de la Marina. Sí, señor. Bien. Lucito Ramón Barret. Perdón. Lucito Ramón Barret. Lucito Ramón Barret. Actualmente primer teniente de corbeta porque en ese caso yo era cabo de la Marina. Bien. Teniente de corbeta. Juan Rosario, segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. Juan Rosario, segundo teniente de la Fuerza Aérea. Mensaje final. El mensaje final a la República Dominicana de parte de la Fundación de Militares Constitucionalistas es que es necesario que sigamos luchando para que la Constitución de la República sea conocida y aplicada y que haya una intención de defender y cumplir con las leyes del país. Al Tribunal Constitucional que todavía no ha hecho pública esa decisión de declarar inadmisible la solicitud que le hemos hecho, que tiene tiempo de revisarla y que nosotros le decimos a todos los compañeros que seguiremos luchando para que nuestros compañeros sean reivindicados antes de morir y para que los soldados de hoy sepan que todo aquel que cumple con la Constitución y las leyes es respaldado por el Estado. Bien. Vamos a despedirle una pregunta final. Ustedes tienen bien documentado esos 700 militares. Bueno, están ya registrados en la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas porque están cobrando. Bien. Señores, gracias por estar con nosotros. A ustedes les pedimos que vean la revista 110 en la noche en Coral. Nos vemos. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclaman la Constitución. Descarro, la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria en total. A luchar, a luchar. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclaman la Constitución. Descarro, la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria en total. A luchar, la noche serena, la sirena de la libertad. ¡Suscríbete al canal!